Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft, estamos en una partida de los juegos de alambre y los cofres, en serio, y los cofres, bueno aquí hay cofres, a ver, una galletita, bueno pues nada más agarrar armadura, ok, armadurita, oh una princesa, las típicas princesas, bueno vamonos, vente, tengo un team, ya se ven aquí las hardcore teams, amigos, suscriptores y todos ustedes, pues aquí haciendo team, vente, vente, ven, a ver, que me vas a dar, oh unos pantalones, pero que, ah pues ya tiene, verdad, vamos a, no, no, mejor no le doy la peña, mechera si no me van a matar, oh, bueno que los típicos corazones que te quitan, ok chicos, a ver, le vamos a ir, vamos a buscar cofres, vamos a buscar cofres, oh una, una espada de madera, wow, esto es perfecto, eh, muchísimas gracias, ok, pero lo que importa es como, eh, buscar cofres, ya que sin los cofres no, no podemos tener comida, armadura, no, no, espero que no se venga para acá, porque si se viene para acá sería un, como aquí la, no sé si han visto el chavo ahí de que Kiko busca ahí, jaja, jaja, y si pues ahí viene, jaja, ok, pues no hubo nada en esa casa, a ver, aquí hay un cofre, miren, típico cofre, ah, este es el típico cofre que a los, no sé cuántos, eh, cuántos segundos ahí sale una hacha y, y no me acuerdo que otra cosa, ah, espada de diamante, ya se ven aquí los hardcore botas, ya tengo, vamos a ver, las botas, ten, eh, que otra cosa, comida, ten, la, la carne, yo no necesito tanta comida, bueno, pues así es chicos, hay que dar lo mejor, la mejor impresión, vamos a que ya casita se ve mejor, a ver, cultivos, ya me está dando hambre, no, ¿por qué hambre? porque lo malo es que no puedo romper los cultivos, no, no se puede, no se puede, porque están protegidos, ok, vamos a ver si hay algo en esta casita, por aquí se entra, una calabaza, trigo, sandías, melones, no sé, es lo mismo, pero diferente color, ok, subimos, wow, ¿en serio? jaja, nada más para eso subimos, para llegar a un lugar y nada más de repente decir, oh, pues está padre, no, pues no importa, ok, vamos a buscar ahí al, al molino, eh, nada más que hay que tener cuidado con la, la nieve, porque ahí viene la nieve, pues hablando de nieve, ahí viene la nieve, porque está muy peligroso, baja demasiado la sangre, ok, espada de pie, de oro, ten, ten, espada de oro, ok, espero que hay, que no, si ya tenía de madera, pues bueno, la de oro es mejor, tiene mejor colorcito, ya saben que la de madera aquí, de chocolate y de, de vainilla, no es cierto, no, ok, vean que ya está, ya se está congelando, el problema es que no encuentro ningún este, a ver si funciona, no, ya no funciona, no sé cómo funciona, eh, no ven que luego se puede aplastar así y hace como, como que pega algo así, no sé, pero está bien bonito, oh, un arbolito, está bonito también ese arbolito, vamos a ver que hay en el arbolito, ok, ya me está dando hambre, mejor me hubiera quedado la chuleta, ok, aquí viene uno, ok, wow, 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 au, oh, en serio, no aguantó nada, ten, a ver, nos ponemos el casco, las botas de la tambora, ya tiene, vamos a comernos esta, perfecto, ya tiene casi armadura completa, le daré el casco, mejor no porque veo que nada más me viene cubriendo las espaldas, yo vengo aquí matando todos y el, ah, bueno, bueno, aquí está lo bueno, le daré la de hierro, bueno, vamos a dársela, nada, aquí a lo hardcore, para que se proteja más, ya saben, toda la protección super, super, a ver, eh, que otra cosa, ya tiene espada, ya, creo que ya, así es de oro, a ver, como subimos a esta casita, oh, aquí está la puerta, aquí está la puerta, creo que ya agarro los cofres, a ver, creo que ni hay cofres, en serio, es, lo que me gusta de estos mapas, chicos, es que hay muchos cofres, la verdad, eh, que no, no como los típicos cofres, que nada más una chuleta, una zanahoria, una carne podrida de zombie, yo que sé, no, aquí hay de todo, hay diamante, es mirada, no es cierto, no, no, tampoco, tampoco, ok, aquí que hay, una mina, la típica mina de tierrita, pero no hay nada, bueno, coordenadas, esas coordenadas, yo sé dónde están, ok, pues ya me vine por acá, cofre, bueno, que espero que sea buena cosa, si no, bueno, es pura cosa mala, eh, no importa, podemos salir por acá, espero que ahí venga, eh, no, no viene, a ver, no, no viene, ¿por qué no vienes? apúrale, no, chicos, pues lo tendré que dejar ahí, dice, ¿dónde has ido? ok, eh, se me perdió, se me perdió, vamos a tener que ir a volverlo a traer, porque ya se perdió, ya saben, aquí, mientras él se ha de estar, ha de haber estado crafteando, yo que sé, se perdió, pues vamos a verlo, a ver, a ver, a ver, rápido, sube, 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 creo que sí es él, si no es él, pues ya me mataron, ok, creo que sí, no, no, ahí sí, sí es, ay, que él creo me iba a pegar, vamos a ver el cofre, vamos a ir a buscar los demás, el problema es que no los voy a encontrar tan fácil, eh, no tengo ni brújula, de hecho, cuando tengo brújula y estoy con un amigo, pues no, 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 no marca al enemigo, sino a mi amigo, es lo malo, ok, pues vamos a comernos esta carne, ya que no se puede cocinar, no van a decir, llevo, ¿por qué no la cocinaste? se llenará más, y a ver, vamos a ver, ¿tienes comida? ¿no tienes comida? lo abrí, jajaja, a ver, vamos a abrirlo de nuevo, ahí está, ya lo abrí, ay, sí tiene comida, bueno, esperamos que, ay, vamos a comernosla, ah, sí, sí, tiene tres, ya vieron, sí, tiene tres, ok, pues vamos a, a ver, vamos, sígueme, vente, vente, ok, vamos a ir por allá, ya que, ya exploramos allá atrás, pero no hay nada, y lo malo es que ahorita viene la tormenta de nieve, y nos, nos, este, ataca, y nos da frío, y nos congelamos, y no podemos romper el hielo, a menos con pico, ¿no es cierto o no? de hecho, te caen bolas de nieve, está bien hardcore, ok, pues, no, no, yo no veo a nadie, eh, yo no veo a nadie, ok, vamos a buscar las coordenadas, 90, ¿qué? 90, a ver, 90 para allá, eh, ay, 90, 200, 200, ¿qué? 35, entonces, no, está bien lejos, es para allá, es para allá, 90, para acá, entonces sería hacia allá, chicos, vamos a, vamos por acá, ok, venganse para acá, vámonos por acá, ahí están las super coordenadas, a ver si hay, eh, yo que sé, una armadura de diamante, eh, aquí protect 5, no es cierto, no, no, como creen, no, pues, bueno, aquí, aunque sea cuerito, alojargo, bueno, creo que es el cofre, eh, no, 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 chepo, no, no, ok, pues, vente, vente, ok, que ahí viene la nieve, Es que la nieve no nos va a dejar en paz La nieve anda por cualquier lugar Y cualquier lugar Pues vámonos por aquí arribita Vente Creo que ya vi uno, no, es que siempre los veo y Es que como se ven Pero no, no son Ok, creo que están en el árbol Ok, aquí vamos con cuidado, con cuidado Vénganse para el arbolito El arbolito, ya no tengo nada de comida Tu arbolito, comida Comida, necesito comida No abrí ningún cofre, bueno que aquí ya está El problema por el hambre Ok, con cuidado, con cuidado Ahí está Mucho cuidado, saltamos Bajamos así Comida, comida, la huéspeda, ay no, espérate, un esteve Un esteve, un esteve, un esteve Ok, lo matamos, lo matamos Ahí está No, me van a matar, me van a matar Mato al esteve, mato al esteve, ahí está, ahí está No, bueno, ay, quién ganó Queda en segundo lugar, chicos El esteve, no me ganó Le di al esteve Y el otro, pues, obviamente tenía espada de ¿De qué? De hierro, creo, con filo Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado esta pequeña partida De, ¿cómo se llama? Los juegos del hambre Este sí me lo sé, los juegos del hambre Ya saben, si les gustó Dejen su like, suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Bye Bye